Buenos días a todos mis amigos y mis amigas. El día de hoy vamos a hacer nuestro Circle Time de marzo en donde nos enfocaremos en la primavera. Entonces a mí me encantan las plantas y estoy muy emocionada para que llegue la primavera porque yo quiero sembrar mis semillas para crecer más plantas igual de bonitas que las que ven aquí. Ahora para comenzar vamos a cantar una canción que se llama en la granja de mi tío. Por favor canten conmigo si saben las palabras. En la granja de mi tío, tiene un gato que hace miau, con un miau aquí, con un miau allá, miau, miau, sin parar en la granja de mi tío. Tiene un perro que hace guau, con un guau aquí, con un guau allá, sin parar en la granja de mi tío. Tiene un pato que hace cuac, con un cuaca aquí, con un cuaca allá, cuac, cuac, sin parar en la granja de mi tío. Muchas gracias por cantar conmigo y si se divirtieron con esta canción, pueden seguir agregándole diferentes animales que ustedes conozcan para seguir esta sesión de la primavera. Ahora vamos a seguir con nuestro libro que se llama I Am Enough o Yo Soy Suficiente por Grace Byers. Yo Soy Suficiente por Grace Byers, ilustrado por Catura A. Bobo. Y este libro es en inglés, pero lo voy a leer en español. Como el sol, estoy aquí para brillar. Como la voz, estoy aquí para cantar. Como el pájaro, estoy aquí para volar. Como los árboles, estoy aquí para crecer. Como las montañas, estoy aquí para ser firme. Como el tiempo, estoy aquí para ser y para alcanzar todo lo que yo pueda hacer. Como el campeón, estoy aquí para pelear. Como el corazón, estoy aquí para amar. Como la escalera, estoy aquí para subir. Y como el aire, para ascender sobre todo. Como el viento, estoy aquí para empujar. Y como la cuerda, estoy aquí para jalar. Como la lluvia, estoy aquí para derramar y gotear y caer hasta que esté llena. Como la luna, estoy aquí para soñar. Como el estudiante, estoy aquí para aprender. Como el agua, estoy aquí para hinchar. Y como el fuego, estoy aquí para quemar. Como el ganador, estoy aquí para ganar. Pero si no gano, me paro de nuevo. Me vuelvo a parar. Yo sé que a veces yo lloraré. Pero aún entonces, estoy aquí para intentar. Yo no soy creada para ser igual a ti. Tú no eres creado para ser igual a mí. A veces nos llevaremos bien. A veces estaremos en desacuerdo. Yo sé que no nos parecemos igual. Nuestra piel. Nuestros ojos. Nuestro pelo. Nuestro cuerpo. Pero eso no dicta nuestro valor. Los dos tenemos un lugar en esta tierra. Y en el final, estamos aquí para vivir una vida llena de amor y no de miedo. Para ayudarnos cuando se pone difícil. Para estar juntos. Yo soy suficiente. Tú eres suficiente. Muchas gracias por leer este cuento. Y ahora vamos a seguir con nuestra actividad siguiente. Ahora, yo quería incorporar a mis plantas durante nuestra actividad de matemáticas del día de hoy. Porque como les dije antes, a mí me encantan las plantas y quería compartirlas con ustedes. Entonces, yo quiero saber si notan algunas diferencias en estas plantas. Yo veo una planta alta y veo una planta corta. Y las dos tan bonitas. Yo diría que esta planta está muy alta. Aunque no sea la más grande, pueden ver que es bien alta. Y yo diría que esta plantita aquí es bien corta. Yo veo una planta redondeada. Redondeada. Y una planta puntuda. Así con puntos bien largos. Entonces, esta planta es bien redonda. Y esta planta tiene unos picos que a lo mejor hasta duelen. Como nos vamos preparando para la primavera, pensé que sería una buena idea sembrar con ustedes. Podemos contar nuestras semillas. Podemos contar cuántas plantas vamos a ocupar. Yo tengo este cartón de huevo. Tengo esta tierra que agarré afuera. Y tengo mis semillas que me habían regalado. Entonces, los animo a que busquen algo que ustedes quieran sembrar. A lo mejor pueden sacar una semilla de su limón. Una semilla de su manzana. Para poder crecer algo. O hasta usar un jitomate, parte de un jitomate que ya tenga las semillas. No es algo que tenemos que comprar. Puede ser algo que ya tengamos en casa. Y yo he decidido sembrar unos chiles habaneros. Unos chiles de serrano. Y un cilantro. Entonces, eso va a ser lo que yo voy a sembrar. Y ustedes me pueden ayudar a contar. Entonces, voy a... Yo voy a usar este vasito que está un poco grande. ¿Cuántos vasitos piensan que voy a ocupar para todo esto? Es un cartón de huevo. Entonces, tenemos 12 espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once, doce. Entonces, tengo 12 espacios para llenar. Voy a ver cuánta tierra podemos caber. Tengo un vaso. Voy a echar poquito. Entonces, ahora voy a escoger a mis semillas. Aquí tengo... Voy a hacer la tierra para allá para que no se pierda mis semillas. Y aquí tengo mis chiles habaneros. Estos pican mucho y a mí me encanta la comida picosa. Entonces, yo solo voy a sembrar cuatro. Cuatro de estos pozos van a ser para mis chiles habaneros. Entonces, yo voy a agarrar dos para cada espacio. Entonces, aquí tengo uno y aquí tengo... Ay, ¿dónde se me fue? Dos. Entonces, aquí están mis dos semillas. Uno, dos. Y las voy a sembrar aquí. Voy a sembrar otra aquí haciendo un hoyo y tapándola. Y ahora voy a sembrar mis serranos. Mis chiles serranos. Aquí tengo la S de serrano y aquí tengo los cuatro pozos. Entonces, voy a abrir... A mi paquete. Voy a asegurarme de que estén para abajo. Y luego voy a sacar cuatro solamente. Oh, perdón. Voy a sacar las semillas del serrano. Y esta vez voy a usar estos cuatro. Pero yo quiero usar tres semillas. Entonces, ¿me pueden ayudar a contar? Uno, dos, tres. Aquí tengo mis tres semillas. Uno, dos, tres. Y las voy a sembrar igual. Empujar un hoyo. El otro hoyo. Y el otro. Y taparlas. Voy a escoger mis otras tres semillas. Uno, dos. Me falta una. Tres. Uno, dos, tres. Y otra vez voy a... Empujarla. Empujar. Asegurarme de que se... Se tapen. Y luego lo voy a tapar con un poco de tierra. Voy a sacar esta pierna de ahí. Ustedes no tienen que hacer eso. Se me tiran. Y aquí tengo mis semillas de cilantro que me regalaron. Entonces... Aquí hay varios. Varias semillas de cilantro. A ver si... A ver si... Me sale. Ok. Ahora esta vez voy a cambiarlo para que lo vean un poco mejor. Aquí tengo mis... Mis cuatro pozos de... La tierra para el cilantro. Y esta vez voy a escoger cuatro semillas para sembrar en cada pozo. Entonces aquí tengo uno. Dos. Tres. Tres. Y... Cuatro. Pues aquí tengo mis cuatro semillas. Voy a sembrar. Empujarla. Pa' abajo. Empujarla pa' abajo. No lo estoy empujando muy duro. Empujarla pa' abajo. Voy a taparla. Luego otra vez. Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro. Cuatro. Voy a tapar. Dos. Tres. Y... Cuatro. Voy a taparla. Aquí tengo mi vaso. Está lleno de tierra. Y nomás le voy a echar un poco encima. Voy a usar mis dedos porque no quiero que sea mucho. Tres. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Ahora que hemos sembrado nuestras semillas. Ahora que hemos sembrado nuestras semillas. Les vamos a echar un poco de agua. uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Por acá abajo. Entonces, vamos a continuar a nuestra siguiente sección. Ahora ha llegado nuestro tiempo de despedida. ¿Pueden cantar la canción de despedida conmigo? Adiós, hasta luego, a mis amigos. Adiós, por ahora, hasta la próxima vez. Adiós, hasta luego, a mis amigos. Adiós, por ahora, hasta la próxima vez. Pues, muchas gracias por jugar y cantar y leer conmigo. Y también por aprender más matemáticas. Los veo para la próxima vez. Y que tengan una primavera muy bonita. Adiós. 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 Adiós.